Las instituciones públicas se unieron esta mañana en una marcha por la salud. En esta buscaban concientizar a los zonzonatecos sobre la importancia y los cuidados en la salud, por medio de ejercicios y dietas saludables, ya que el exceso de peso es una preocupación en el crecimiento. El exceso de peso ha duplicado entre los niños y triplicado entre los adolescentes. Esto incrementa la cantidad de años que se están exponiendo a riesgos de salud relacionados con la obesidad. Bueno, como Ministerio de Salud quisimos en esta mañana organizar una actividad que se llama Marcha por tu Salud, con el objetivo de hacer hincapié y hacer pues ver la necesidad que todo nuestro personal, que todo el personal de las instituciones públicas o privadas puedan realizar ejercicios para evitar enfermedades de origen crónico, tales como la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la obesidad. El gobernador departamental brindó su opinión acerca de estas problemáticas. Bueno, en esta mañana estamos desarrollando una actividad físico-deportiva promovida por Ministerio de Salud y Gabinete de Gestión Social. Queremos favorecer el ejercicio, queremos favorecer la vida sana, que nuestra población zonzonateca tome conciencia sobre la necesidad de mantener una mente activa y un cuerpo sano. Con esta caminata, con esta jornada física, estamos haciendo un llamado a la población de zonzonate para que nos activemos deportivamente, que la familia practique el deporte, que la comunidad practique el deporte, que las instituciones del gobierno, que las instituciones públicas y privadas, que la empresa privada, todos dediquemos unas horas, dediquemos un tiempo a la práctica del deporte. Necesitamos mejorar la salud, necesitamos tener mejores índices de desarrollo humano partiendo de la actividad física. Entre las enfermedades ocasionadas por el sobrepeso y la falta de ejercicios está la diabetes, cáncer, insuficiencia cardíaca congestiva, agrandamiento del corazón, embolia pulmonar, entre otras. Por esta razón, las instituciones zonzonatecas decidieron unirse para tener una vida saludable. Sabemos que son problemas de salud que están afectando a nuestro departamento y por lo tanto queremos incentivar, queremos motivar a cada una de aquellas personas que muchas veces solo pasamos sentados en un escritorio y deseamos que con este ejercicio podamos motivarnos y podamos lograr acostumbrarnos a realizar esa caminata diaria de 15, 20 minutos que es necesaria para poder contar con un buen estado de salud y poder así evitar esas enfermedades de origen crónico que sabemos que pueden llevar a la muerte a muchas personas. De esta forma se unieron las diferentes instituciones públicas a la marcha por la salud. Con imágenes de Oscar Márquez, Bristeida Morán para Noticias Telemas.